¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la información. Increíble lo que está pasando actualmente con la situación tan difícil que está enfrentando el pueblo turco y sirio. Desde el norte se habla que se están bloqueando las ayudas a Siria luego del fuerte terremoto que los viene azotando desde el fin de semana porque se han venido conociendo más réplicas que se han venido sintiendo en estas dos naciones. Recordemos que como Siria es un país que no quiere estar bajo las órdenes del tío Sam ha sido objeto de sanciones desde hace muchos años por la administración del país del norte y ahora a pesar de los pedidos de muchas naciones de que se levanten las sanciones contra Siria han hecho caso omiso ante esta emergencia como la que están viviendo estos pueblos. Hay que decir solo a Turquía le ayudará Biden mostrando una indiferencia total la administración del demócrata frente a los pedidos internacionales para que lleguen las ayudas a las familias que están necesitando de esta colaboración de la ayuda de todo el planeta porque lo han perdido todo muchas familias. Allí en Siria y en Turquía hay muchas personas que han perdido a sus seres amados y los que han podido sobrevivir están viviendo una situación extremadamente difícil pues muchos de los hogares fueron destruidos literalmente por los terremotos que se presentaron. Del tema Sirio no se habla por parte de la administración Biden escuchen a esta hora que grabamos este video se habla de por lo menos de más de 10 mil personas que han perdido la vida en estos dos países. Los equipos de rescate de muchas naciones siguen buscando gente con vida dentro de los escombros se habla de por lo menos 23 millones de afectados y siguen las réplicas que ponen aún más la situación más tensa para las personas, para los equipos de socorro que están trabajando en las labores de rescate que tienen temor que más edificaciones se vayan abajo, edificaciones que están averiadas por los fuertes terrestres y peligran sus vidas. Se habla de por lo menos 185 réplicas, una de las zonas más devastadas se habla de por ejemplo en Alepo, una zona que ha sido escenario de guerra por parte de la OTAN y Occidente con pretextos de combatir a grupos terroristas en Siria. Ha llegado mucha ayuda a Turquía, pero por las sanciones a Siria muchas ayudas pues han estado ahí en veremos. Se habla que hay una plataforma de recaudación de fondos, esta información está en la web, una plataforma Golf On Me que sirve para recaudar fondos, donaciones y muchas personas pues se dieron a la tarea de recaudar dinero, pero la plataforma inspeccionó el tema de las sanciones y tomó la decisión de parar las donaciones a Siria por el tema efectivamente de las sanciones que afectan el tema de las transacciones internacionales. Esto es algo que no debería ser así porque es un tema de humanidad, de solidaridad, por eso muchas personas están buscando la forma u otros métodos de poder hacer llegar sus donaciones en el tema de Siria, que por el hecho de tener sanaciones de Estados Unidos contra su presidente Bashar al-Assad no deja que fluyan las ayudas hacia esta nación. Esto le ha merecido a Biden todas las críticas habidas y por haber porque ni siquiera en el discurso de la Unión fue capaz de mencionar a Siria algo desde todo punto de vista para analistas que es algo inconcedible. Por eso la comunidad en todo el mundo están enviando las ayudas tanto a la OMS y a la ONU. Estamos hablando de que muchos países ya están ofreciendo su ayuda entre los que están Rusia, España, Reino Unido, Israel, Irán, México, entre otros han ofrecido su ayuda para estas dos naciones. La gente no le perdona a Biden el hecho de que hubiera tuiteado en las últimas horas que toda la ayuda necesaria se le iban a prestar a Turquía sin mencionar a Siria. Recordemos que el norte no mantiene relaciones diplomáticas con Siria porque supuestamente apoya a las rebeldes que combaten al presidente Bashar al-Assad desde 2010. Señores, esto no se trata de quién es quién o porque usted tiene sanciones o no y sencillamente que se lo coma el tigre. No, estamos hablando de algo que llevó a muchas personas a perder sus vidas de una situación realmente terrible tanto para Turquía como para Siria. Si fuera, otro momento vaya y venga. Pero estamos hablando de la ayuda para miles de personas. Nadie lo puede obligar, pero que por lo menos demuestre que está hecho y que le demuestre al mundo que es un verdadero estadista Biden y que en un momento extremo, que es cuando se deben de tomar las decisiones más fuertes, estas deben de beneficiar a los pueblos indiferentemente de la política. Y está haciendo absolutamente lo contrario. Si no va a ayudar, que no ayude, pero que dé un paso al costado y quite las sanciones, por lo menos temporalmente, para que lleguen las ayudas internacionales. Ned Price en las últimas horas, como para limpiar un poco la embarrada, el ignore del líder de la Casa Blanca frente al tema de Siria. Ha dicho que el norte ha ayudado a Siria, que es un socio de Siria y que las ayudas han ido más a este país que a cualquier otro país, dicho por Ned Price. Pero ha dicho que sería irónico y contraproducente acercarse a un gobierno que ha brutalizado a su gente en el transcurso de una docena de años, gaseando o matándolos, siendo responsables de gran parte del sufrimiento que han soportado. En cambio, agregó Ned Price, tenemos socios humanitarios en el terreno que pueden brindar el tipo de asistencia después de estos trágicos terremotos. Seguramente Ned Price se refería a las fuerzas aliadas democráticas sirias del norte para ir ocupando más sin legalidad este país, mostrando una doble moral increíble, muy triste todo lo que está pasando allí en Siria. Y también en Turquía, sanciones estadounidenses que están obstaculizando la labor humanitaria. La Cancillería en una declaración dijo que los sirios se están haciendo frente a la catástrofe, están cavando entre los escombros con las manos, utilizando las herramientas más sencillas, debido a que el equipo para retirar escombros está prohibido por el norte. Estados Unidos también dijo que los sirios tienen prohibido el acceso a los medicamentos y el equipo médico que le ayudarían a enfrentar todo lo que viene después de este evento natural, de estos terremotos de magnitud inesperada, de lo que se ha visto ahí en Siria en estos momentos. Y luego llegan expresiones cínicas como esta, la del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que pidió presionar al gobierno de Siria para que permita la llegada de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el terremoto en el norte de Siria. O sea, le están echando la culpa a Bashar al-Assad. Esto se convierte en un tema también político allí en Siria. Amigos, también esto también tiene muchas vertientes políticas, pero en estos momentos el mundo está volcado de manera solidaria con Turquía, con Siria, como debe de ser las dos zonas que han sido bastante afectadas. Es dramático ver todo lo que está ocurriendo, mientras que del norte dicen que hay sanciones, que el gobierno de Bashar al-Assad, pues desde hace mucho tiempo las tiene, lo han bloqueado con el paso de los años. Y es que es simple y sencillo. Si no van a ayudar, hombre, no ayuden. Pero sencillamente hay muchos que dicen que no estorben las sanciones y que las quiten. Lo peor es que no las quieren quitar las sanciones para que llegue la ayuda. Esto es lo más terrible, dicen los analistas, y sin la ayuda, pues sencillamente es difícil poder superar estos momentos que están pasando tanto Turquía, pero más en Siria, que es la que está siendo afectada por el tema de las sanciones para que llegue la ayuda allí en esta zona. Una de las más dramáticas realidades cuando se politiza la tragedia, cuando se muestra pues una cara doble en una situación de estas. Definitivamente a ustedes, a través de nuestro canal, les enviamos un saludo de solidaridad con estos pueblos que están sufriendo, con estas personas que hoy están pasando definitivamente estos tiempos tan difíciles. Dios los ayude y, hombre, les ayude a poder superar con creces toda esta situación que se les viene presentando a ustedes en las últimas horas.